Expresar 5 litros por segundo en metros cúbicos por hora Bueno Esto sería 5 litros por segundo En metros por hora Como tenemos litros en el numerador, colocamos litros en el denominador Necesitamos pasar las unidades de litros a metros cúbicos Ponemos metros cúbicos en el numerador Un metro cúbico equivale a mil litros Litros y litros ya Como tengo segundos en el denominador Pongo segundos en el numerador Y lo paso a horas en el denominador Segundo con segundo se cancela Una hora equivale a tres mil seiscientos segundos Listo El uno con el uno se cancela Y seguimos simplificando Entonces Nos queda Acá tengo dos ceros Cancelamos con estos dos ceros Nos queda cinco treinta y seis Y diez En el denominador Puedo simplificar Quinta de diez Dos Y quinta de cinco Una Puedo simplificar El treinta y seis con el dos porque es múltiplo de dos Mitad de dos Mitad de dos Uno Mitad de treinta y seis Dieciocho Entonces quedó Uno en el denominador Uno en el denominador Y el dieciocho Dieciocho por uno Dieciocho de uno Dieciocho Entonces sería Dieciocho Metros cúbicos Sobre Horas La respuesta correcta La D